TITULARES, HORA 13 NOTICIAS Ocho vueltas lleva el helicóptero de la alcaldía de Medellín dándole vueltas a mi casa. El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, dijo que el helicóptero de la policía lo perseguía y Federico Gutiérrez le respondió con una denuncia penal por injuria y calumnia. Por agredir a dos agentes de tránsito, dos hombres fueron condenados a cuatro años de cárcel. Los hechos habrían sucedido en el año 2022. Ojo que se cancela el día sin carro y moto en los municipios del norte. La medida que estaba estipulada para el jueves 26 de septiembre ya no va. Lavadero de carros clandestino con casi 10 años de funcionamiento fue desmantelado en San Antonio de Prado por uso indebido del espacio público. Falta de mano de obra y precios que no son justos son algunos de los problemas que enfrentan los cafeteros del suroeste en plena cosecha cafetera. Medellín agoniza en la liga pero tiene la mira puesta en superar los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El rojo calienta motores para atender a Lanús en casa. Y hoy en el postre le contaremos que llega en vivo Medellín una propuesta que busca fortalecer y mantener viva la escena musical de la ciudad apoyando a todos los artistas emergentes. Pero toda la información sobre este evento se la contamos al final de la emisión. Ya nos vemos.